¿Qué es el colegio de BPS? Soy Jorge Pérez, enteraje cuatro años y medio en Deloitte y los dos últimos como supervisor en la línea de BPS. Es difícil explicarle a alguien de fuera lo que hacemos. A mí siempre me ha gustado decir que hacemos de todo y valemos para todo. El core de VPS fue desde el primer momento contabilidad de impuestos. A lo largo de los años hemos entrado en diferentes tipologías de proyectos. Ahora mismo somos expertos en mejorar procesos en nuestros clientes o la transformación de diferentes departamentos. Una de las cosas que más me atrajo de VPS fue la posibilidad de poder rotar entre diferentes tipos de proyectos, de poder ver los diferentes departamentos que tiene una empresa y no solo en un sector o una industria determinada. Desde que me incorporé a la firma, yo entré en un proyecto de colaboración con la línea de auditoría. Desde ese momento he participado en diferentes proyectos, como reclamaciones de IVA farmacéuticas o participar en el departamento de prevención de blanqueo de capitales de un banco suizo. Aparte he trabajado colaborando con otras líneas de negocio, como son TAX y consultoría tecnológica, en proyectos internos nuestros. Actualmente formo parte del departamento de International DES, donde prestamos asesoramiento financiero a empresas de todos los sectores. Personalmente, estoy supervisando un equipo en el que prestamos este tipo de servicios a más de 40 empresas del sector de las energías renovables. Entrar en VPS fue un acierto para mi carrera profesional. Desde que entras aquí, te dan la oportunidad de poder conocer y trabajar en diferentes tipos de proyectos, tipos de sectores y conocer muchos tipos de clientes. Además, la firma tiene un programa de formación muy potente. Desde que te incorporas, empiezas a tener cursos mucho más técnicos y según vas creciendo dentro de la firma, empiezas a tocar más los soft skills, cursos de gestión de procesos, gestión de proyectos e incluso talleres de liderazgo. Una de las cosas más interesantes que hay dentro del programa de formación es que los que lo impartimos somos supervisores y gerentes que tenemos un conocimiento más experto de los temas que se tratan. Yo mismo soy uno de los que imparte uno de los cursos del programa de formación. Esta firma la componemos las personas. No solo ofrecemos servicios profesionales, ofrecemos el trabajo, el conocimiento y la experiencia de los profesionales que formamos parte de VPS. Yo llegué a la firma desde fuera de Madrid y cuando estás trabajando con tus compañeros, terminan convirtiéndose en mucho más que eso. Ya no solo quedas con ellos para comer, para tomar un café o para salir de cañas, terminas quedando con ellos fuera del horario laboral, terminas haciendo planes de ocio, viajes... En fin, terminan convirtiéndose en tus amigos. ¡Gracias!